La otra sobran, sobran firmas, y si que nos vuelvan a firmar otra vez, que nos volvemos a firmar otra vez. ¿Qué opina usted de la oposición de Jorge Rodríguez y Diosdado que dicen que van a votar a los funcionarios que hayan votado? Mira, ellos votan a los funcionarios que elegimos nosotros con el pueblo y se van a meter con el pueblo en verdad, porque ya está bueno. Todos los que ellos dicen, si estuviera funcionando, perfecto, perfecto, para que no funcione, no funcione. En mi casa, ocho meses que no me llegue el agua, mami. No, no tengo transporte, porque en la calle no sirve, en la calle los carros no quieren subir por ahí. Estamos sin carros, sin transporte, sin migración. Por favor, ayúdanos, gobierno internacionales, que nos estamos matando de nombre de aquí. Maduro, este país te quedó grande, te quedó grande, y somos muchos venezolanos los que estamos arrechos contigo, entiéndelo. Tres de la mañana, la gente aquí matándose por una comida. No es posible. Y te vamos a demostrar que lo que firmamos para revocarte, no estamos muertos, estamos bien vivos aquí, parados. No te queremos. Este país te quedó grande. Es un país demasiado rico para que estemos viviendo lo que estamos viviendo. Por Dios, abre los ojos. ¿Qué apenas tú del estado de excepción que acaba de decretar el presidente? Mira, ese país quiere hacer con nosotros lo que le da la gana. Él quiere hacer las cosas arbitrarias, y para eso existe una asamblea, para eso se elige, para eso votamos. Él no puede tomar las cosas como si fuese una dictadura. Estamos en un país libre y soberano. No puedes agarrar las cosas como te dé la gana. No puede ser. Entiéndelo. O sea, somos mayoría. Ya te lo demostramos y todos los días te lo demostramos y te lo seguiremos demostrando. Vete, no te queremos.